¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Oscar. ¿Se acuerdan del Tomb Raider y todo eso? Bueno, por fin hemos llegado al último capítulo, al último capítulo, capítulo, y lo vamos a desvelar entre ustedes y yo. Fíjense, venga, vamos a entrar en la capeta, vamos a entrar al juego que está salvado, lo he salvado del juego, ¿no es cierto? Y vamos a jugar al último capítulo que yo les voy a enseñar como el último. Oye, Lucho, Lucho. Sí, mi amigo Oscar, ¿qué está pasando? La carpeta de Tomb Raider, chico, que yo te estaba jugando en el último capítulo. ¿Qué es Tomb Raider? Es un jueguito, un jueguito lindo. Ah, la carpeta de los jueguitos que tú puedes hacerte acá. Sí, sí. ¿Cuándo hay pacientes? No, eso es raro. Sí, esa carpetita. Es raro eso. La he eliminado. ¿Cómo que lo has eliminado? La he eliminado, estoy lleno de trabajo, mira todos los papeles que estamos para cargar. ¿Tú estás loco? ¿Cómo quieres que tenga una carpeta de jueguito acá? He eliminado todo, todo, todito he eliminado. Es una tabronada. No, he eliminado todo, no puedo tener jueguito acá, estoy trabajando. Es el último capítulo. No sé, hermano, he eliminado todo, todo, todito. Bueno, amigo, este ha sido el final del Tomb Raider. ¿Cómo sería el final? Bueno, se borra la carpeta del Tomb Raider y no se juega más al Tomb Raider. Es la única, es el truco último que salió. Si ustedes quieren llegar al final del Tomb Raider, no jugar más al Tomb Raider, terminar con el Tomb Raider. Eliminen la carpeta con mi amigo Lucho Luizu y así van a llegar al final, ¿no es cierto? La próxima vez les enseñaré nuevos trucos al Racing Evil Lake Relations. No se pierdan, lo conozco y lo conozco.